para todos ustedes en este día de navidad felicidades me da alegría poder estar y compartir con ustedes este mensajito que creo que es de gusto y alegría siento mucho gusto mucha alegría un día como hoy por celebrar navidad navidad es día especial más que todo podríamos describir navidad es compartir navidad es fraternidad navidad es comunión navidad es reconciliación pero navidad es extender la mano a aquellos necesitados desde este lugar propiedad nuestra mi hermano quiero extenderle un abrazo para todos sobre todo tomando y comiendo lo que es carambola una fruta muy especial que para nosotros tiene mucha propiedad bueno esta es dulce muy dulce la comemos así para alimentar ahora miremos aquí tenemos aquí bastante yuca mucha yuca tenemos una gran fruta llamada pitahaya que siempre se produce mucho en el mercado queremos aquí también nuestros plátanos nuestros plátanos que siempre tenemos bastante en este lugar y por supuesto en todo este lugar cuando hablamos mucha yuca que sea mucho plátano aquí también hay mucho aguacate pero aquí también tenemos un gran tronco de una gran mata llamada samán yo quiero en este momento para todos ustedes desearle que el señor nazca en cada corazón que jesús viva en cada corazón y que por este tiempo tan especial tú puedes experimentar que tú también eres un instrumento de dios y puede ser camino para que otros también puedan nacer para que otros puedan descubrir lo que significa la vida para que otros también sean senderos por el cual muchos podamos llegar a jesús mucho podamos experimentar la presencia de dios que este día tan especial jesús vive en tu corazón que dios mora en tu corazón y que el señor por su gran misericordia pueda realmente darte a entender que cuando abrimos el corazón a dios la vida es diferente entonces te exhorto y te motivo a cambiar tu corazón a darle tu corazón a jesús a dejar que jesús nazca en ti y que por ti muchos puedan experimentar el gran nacimiento a la vida no hay vida no hay nacimiento no hay navidad si hay odio en tu corazón si hay rencor si hay orgullo si hay prepotencia pero tampoco si hay tristeza si hay depresión si hay dolor que este día de hoy señor sea alegría sea gozo sea amor sea paz para ti y que muchos podamos experimentar la paz muchas felicidades que dios ponga en ti deseo grande no solamente de ser santo sino deseo grande de encontrarte con jesús de encontrar la salvación que dios te fortalezca que dios te bendiga y que la virgen maría nuestra madre te cobije con su santísimo man muchas felicidades dios te bendiga y 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 ¡Gracias!